Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Si recuerdan, en videos anteriores yo les he contado que tengo un maestro, un profesor de tornería que vive en Estados Unidos, Pablo es un hombre, y siempre él me manda consejos y clases y me muestra los trabajos que ha hecho. Uno de los últimos trabajos que hizo, y me mandó por foto, una vasija, unos cuencos, en cuyas paredes le labró con la multiherramienta unos dibujos a capricho. Quedaron preciosos. Y en honor a él, entonces, quiero compartir con usted este aprendizaje que me regaló y hacer un tazón, una fuente, una bombonera, y en esas paredes vamos a labrar juntos unos dibujos, haciéndole honor y agradecimiento a esta clase que me mandó Pablo. Para eso, vamos a ocupar este tablón. Esta es una lenga, pero como es angosta, quedaría una fuente muy bajita y la quiero un poco más profunda. Así que, vamos de este tablón a cortar dos tramos, los vamos a pegar uno con otro, los voy a prensar, y vamos a hacer así una fuente que quede más o menos de esta altura y en las paredes labrar estos dibujos que ya les he contado. Así que no nos demoremos más. Espero les guste el proyecto y los invito a trabajar. Vamos al taller. En el bloque de madera, conformado por dos trozos que ya están pegados, marcamos un círculo que nos servirá de guía para determinar así el contorno de la fuente que fabricaremos. Luego, montamos este bloque en el plato de tornillos y lo llevamos al torno para comenzar a cilindrar. Como siempre, los primeros rebajes en la madera los hago con la gubia más grande que tengo, la que fabricamos a partir de una lima de acero. Ahora, ya comienzo a perfilar el cilindro y a dar las primeras curvas que tendrá la pieza. Los valles, o también llamados cinturas, los trabajo con una gubia de perfilar más fina y muy bien afilada. Ahora mido, luego dibujo y así, con esta guía, comienzo a trabajar en la base de la fuente. Con una gubia de corte, hago el primer rebaje y luego continúo con el formón angular. Con la forma exterior y la base más o menos definida y pulida, marco un pequeño surco justo en la unión de los dos maderos. Este surco lo quemaré por fricción con un alambre acerado. El resultado será un adorno en la pieza terminada y a la vez simulará perfectamente la unión entre las dos maderas. Ahora, desmonto la pieza del plato de tornillos. La invierto y la instalo nuevamente en el torno, esta vez en el plato de garras. Después de emparejar un poco la superficie superior, marco un punto en el centro y allí pongo un pequeño clavo que me servirá como guía superior del indexado. Ahora, busco dar la forma cónica que necesito en la mitad superior de las paredes, pues será allí donde dibujaremos los adornos con la multiherramienta. con la ayuda del indexado divido y marco los ocho segmentos en que dividiré las paredes de la fuente. Y gracias al clavo que antes dispusimos en el centro, marco la continuación de esas líneas. Y ya puedo comenzar a rebajar con un cegador fino y afilado la boca de la fuente. En este momento, hago una perforación central. Esta me servirá para determinar la profundidad del vaciado. Con una gubia de cañón trabajo en rebajar las paredes internas. Y luego, con la gubia de cuello cisne y la rueda de carburo, le doy acabado fino al interior. Con una gubia de cuello recto, pero también con rueda de carburo, busco trabajar en el fondo de la fuente. Y luego, vuelvo a rebajar las paredes para lograr el espesor que quiero. Y es momento de marcar el espacio donde haremos los adornos. Como tengo ocho segmentos, haré los adornos intercalando uno por medio, pero en sentido diagonal. Ya comenzamos con el trabajo de marcar, con la multiherramienta, los primeros orificios y surcos que serán los adornos definitivos. Ahora, con una fresa de 3 milímetros, defino los surcos de los adornos. Y con otra fresa fina de 2 milímetros, le doy terminación y buen acabado a cada surco. Visto el resultado de los canales en las paredes, decido no replicar estas formas en el borde superior o contorno de la boca, ya que estimo podría quedar recargado. Y entonces, solo me queda un buen lijado y pulido final. En el exterior, aplico lija 150 para borrar las marcas de lápiz. Y luego pulo con granos más finos, hasta el grano 1200. Satisfecho con el resultado, desmonto la bombonera del torno y me dispongo a trabajar en la tapa. Para diseñar la tapa, selecciono un trozo de la misma madera de lenga, le doy un corte y la llevo al torno, esta vez con las garras más extendidas. Como siempre, comienzo por marcar el diámetro de las garras más pequeñas y rebajo en esta marca la hendidura que me servirá para la toma del plato de garras cuando voltee la pieza. Teniendo la hendidura lista, con el formón angular, marco la cola de milano en el interior. Y luego, trabajo en el lateral inferior de la tapa. Para esto, defino cuál será el máximo diámetro que podrá tener el contorno de la pieza y trabajo desde allí. Ahora, mido la cavidad en la boca de la bombonera y traslado esta medida a la tapa. Con la gubia de corte o separador, rebajo en el exterior de esta marca y le doy profundidad al rebaje. A la vez, voy probando la tapa contra el cuerpo de la pieza hasta lograr que ajusten bien. Después de varias pruebas de ensayo y error, logro un buen calce entre ambas piezas y puedo comenzar el pulido final. Ahora, desmonto la tapa del torno. Presento las dos piezas comprobando un buen ajuste y entonces puedo comenzar a dar forma al asa de la tapa. Con la tapa ya instalada en el plato de garras, comienzo a dar forma al límite superior e inferior de la cintura de la tapa. Y ya le doy forma al rebaje o cintura central para dejar una buena asa en la parte superior. En el extremo superior, decido hacer una forma como de sombrero chino para un mejor acabado de la pieza. En las fisuras del nudo que tenía la madera, los relleno con pasta de café. Y después de secar la pasta de café, retiro el exceso, luego lijo y pulo para el acabado final. Ahora sí, después de pulir con grano 1200, desmonto la tapa del torno. La presento sobre la bombonera y listo. Terminado el proyecto. Bombonera en lenga con dibujos acanalados. Para el sellado, decido aplicar una mezcla caliente de aceite vegetal con cera de abeja. Esto ayuda a una mejor absorción de la madera y una vez seca, deja un acabado mate natural. Después de ver el sellado, me doy cuenta que entre los acanalados también debo aplicar sellos. De modo que aún me queda este último paso. Y para terminar, emparejo las paredes interiores y exteriores. Y ya por fin, está terminado el proyecto de esta semana. Bombonera en lenga con dibujos acanalados. Hola amigos, terminado el proyecto de hoy, una bombonera en lenga. Aquí están los adornos que le hicimos junto con la multiherramienta, que es un diseño muy interesante. Así que desde ya le mandamos nuestro agradecimiento a Pablo, que nos enseñó esta técnica y así yo la puedo compartir con ustedes. Bueno, como siempre les voy a poner una foto ahora al final del video para que puedan ver el trabajo de cerca. Y si te gustó este video te invito a que pulses me gusta, nos envíes tus comentarios y si no estás suscrito a mi canal te dejo invitado desde ya que lo hagas. Muchas gracias por venir a visitarme y será hasta la próxima. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.